se convirtió en un símbolo mundial de la destrucción de la democracia. Así es. Bueno, y lo que nos relata Bárbara da cuenta de algo que habíamos comentado también, de esta ceremonia mucho más discreta, que no tiene obviamente las características que tuvo la del año pasado y la de años anteriores, porque yo recuerdo también en otros años donde han participado, por ejemplo, lo que decía Bárbara de los familiares del presidente Allende, que eso no va a ocurrir por temas de agenda, pero al parecer va a ser una ceremonia mucho más acotada. Cristian Pertucé, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Cristian, y saludamos también a Octavio Avendaño, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes en este día de conmemoración tan especial para nuestro país. Sí, bueno, quiero partir con eso, que es sin duda el tema del día, lo que nos convoca en esta transmisión también especial, que le hemos querido dar un tono distinto también a este programa, la conmemoración cristiana del 11 de septiembre del año 2024. Lo ha dicho Pato, te voy a plagiar, Pato, esto de que todos los años la conmemoración es distinta, y tiene mucho que ver con el momento que está atravesando el país. ¿Qué podríamos decir de este año, el tono que tiene? Algo también comentaba el ministro hace un ratito, con ciertos avances que ha habido, el plan de búsqueda, el tema del secreto de la comisión Vález, también el presidente Boric anunció ayer un aumento presupuestario para los sitios de memoria, que es algo relevante. ¿Qué podríamos decir de esta conmemoración en particular? Bueno, creo que todas las conmemoraciones del 11 siempre tienen sus tonos y su dependiendo, pero yo creo que, estaba escuchando a la periodista que estaba, me gusta mucho esto de democracia siempre, para empezar, porque creo que le da una visión de futuro respecto de un hecho pasado que obviamente hay que conmemorar y siempre tratar de que, pero esta visión un poquitito más de futuro y cómo podemos ir cuidando y fortaleciendo nuestra democracia, o sea, darle ese sentido me parece bien. Respecto a las políticas que ha implementado el gobierno, respecto al Plan Nacional de Búsqueda, se está avanzando al parecer, más allá de algunos problemas al parecer que han tenido con algunas organizaciones de derechos humanos, principalmente detenidos desaparecidos. La discusión respecto del secreto Vález, bueno, es una discusión que está siempre, es permanente, pero hay que también tener, y eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, el respeto a lo que las personas quieran liberar de su información o los familiares inclusive, pero me parece que son discusiones que tenemos que dar como país para empezar a, no sé si sanar heridas, pero ir reconstruyendo el país, y por eso quiero recalcar el tema de esto de democracia siempre, de empezar a mirar más hacia el futuro y cómo cuidamos nuestra democracia para no caer ni en populismo, ni en ciertas posturas que muchas veces vemos en este país o en otro, que pueden debilitar la democracia y que pueden generar, digamos, como deseos de que pueda venir otro tipo de régimen distinto a un democrático, que es muy peligroso, y desgraciadamente lo vemos en algunas encuestas y en algunas mediciones que se están haciendo, y eso yo creo que es lo importante, o sea, cómo el concepto de la democracia y cómo la defendemos hacia adelante, yo creo que es un muy buen concepto que une y debería unir a todo, o a la gran mayoría del país. Sí, Octavio, bueno, este es un momento donde convive una cuestión que es más particular de Chile con una cuestión que es más global, lo particular de Chile es esta conmemoración, y la reflexión que ha hecho el país todas estas décadas, pero en paralelo como fenómeno global, están los cantos de sirena, de ofertas políticas, de opciones políticas de distinto tipo, que ponen en cuestión con el consentimiento del pueblo, muchas veces bajo las reglas de la misma democracia, esto que Cristian señalaba recién de la democracia siempre, opciones políticas que pueden llegar al poder por las urnas, pero que luego se dedican a desmantelar, o al menos a poner en cuestión el sistema democrático. Tiendo a pensar que eso depende mucho de las convicciones democráticas de las sociedades en momentos específicos, y aquí le pregunto no solamente al analista, sino también al sociólogo, ¿cómo ves que estamos como sociedad chilena en esta materia? Mira, yo diría que por un lado son las convicciones democráticas, pero también la posibilidad que brindan las conmemoraciones de reflexionar de manera crítica sobre el pasado, y también sobre todo lo que ocurre a partir del 11 de septiembre del año 1973, una es reflexionar sobre las causas que generan la derrota y la caída del gobierno de la Unidad Popular, el quiebre democrático, pero por otro lado reflexionar sobre lo que viene después, y plantear también críticas y autocríticas. Y en eso quisiera destacar que coincido con lo que se dice que todos los 11 de septiembre tienen un significado distinto, pero al mismo tiempo creo que la reflexión, la crítica, la discusión se ha ido intensificando, y eso creo que le hace bastante bien a la sociedad chilena. Si pensamos lo que viene ocurriendo desde que se conmemoran los 20 años del año 1993, que es la primera gran conmemoración sobre el 11 de septiembre, y la primera oportunidad en que se genera una gran reflexión crítica por parte de la sociedad, y luego el año 2013, el año 2013 que coincide con el primer gobierno de derecha después del retorno de la democracia, donde se plantea la noción de cómplices pasivos, hasta llegar al año 2023 con la conmemoración de los 50 años. Paradojalmente lo que va ocurriendo es que las generaciones que se van incorporando a este tipo de discusión se van integrando a la discusión y van asumiendo una disposición favorable a discutir, a reflexionar y no dejar de lado el pasado. Eso creo que es muy saludable para entender desde luego lo que ha venido ocurriendo en nuestro país y para, entre otras cosas, plantear posibilidades y proyectos de futuro. Sin una lectura crítica del pasado difícilmente podemos plantearnos como sociedad proyectos de futuro. Eso por un lado, pero por otro lado también plantear que aquí han habido críticas y autocríticas de diversos sectores, pero hay un sector que ha estado ausente de la crítica y de la autocrítica salvo cuando el presidente Sebastián Piñera en el año 2013 planteó esta idea de los cómplices pasivos. Me refiero a las responsabilidades de la derecha, me refiero a las responsabilidades del sector empresarial en lo que fue el quiebre democrático y en todo lo que vino después. Las responsabilidades, las complicidades respecto de las violaciones a los derechos humanos, todo lo que fue la política represiva, todo lo que fue la experiencia de la dictadura y lo que implicó la dictadura desde el punto de vista de beneficiar a un sector de la sociedad. Entonces, esa crítica, esa autocrítica ha faltado. Creo que es muy importante interpelar a ese sector en la actualidad, porque el resto, podríamos decir desde los sectores más radicales, hasta sectores como la democracia cristiana ya han hecho su autocrítica, han asumido su responsabilidad respecto de las causas que llevan al quiebre de la democracia y por otro lado, todo lo que fue la experiencia de la dictadura, de la resistencia, del inicio de la transición, de las limitaciones del proceso de transición o de los primeros años de la recuperación de la democracia. Esa autocrítica se ha hecho, pero falta la autocrítica y la crítica por parte de los sectores de la derecha. De todo esto, rescato y coincido plenamente con lo que se decía sobre la valoración de la democracia. Es muy importante en este momento, tomando en cuenta que hay fuerzas que amenazan el devenir de los sistemas democráticos a nivel internacional y también en nuestro país. Hay tendencias que se vienen reflejando, como se decía recién acá, a nivel de estudios de opinión pública y eso es preocupante. Por ende, el énfasis, la preocupación tiene que estar en reivindicar siempre el sistema democrático en nuestro país. Solamente para cerrar esta idea, quiero destacar el significado del 11 de septiembre desde el punto de vista histórico. Creo que para todos es bastante sabido que el golpe del año 1973 representa una interrupción de un proyecto, de un proyecto político, de un proyecto de construcción al socialismo por la vía democrática, en primer lugar. Pero también hay dos elementos que, digamos, se ven amenazados, se ven interrumpidos con el golpe de Estado. Por un lado, la tradición democrática, sobre todo aquella tradición democrática que se instala con la Constitución de 1925 en adelante, todo el proceso de democratización que vive nuestro país se ve interrumpido con el golpe del 11 de septiembre del año 1973 y la tradición republicana. De manera que podríamos decir que hay tres aspectos que el golpe interrumpe. El proyecto de construcción al socialismo por la vía democrática, el proyecto de la unidad popular, la trayectoria del sistema democrática y la tradición republicana en nuestro país. Por ende, es importante tener este tipo de reflexiones porque lo que está en juego va más allá de un solo proyecto político. Sí, ahí, Cristian, tomando parte de lo que plantea Octavio, esto lo hemos hablado otras veces a propósito de los 50 años también, tú ves que es posible un consenso mínimo entre todos los sectores políticos, más allá de decir, valoro la democracia, cuestiones más genéricas, sobre lo que pasó en Chile, ¿no? De decir, la dictadura fue dictadura, se persiguió a personas por pensar distinto, se asesinó, se torturó y ninguna dictadura bajo ninguna circunstancia es justificable, se puede explicar, ¿no? Pero no se puede justificar y lo que hemos visto en las últimas semanas incluso, ¿no? Es esta tendencia siempre a estar como tratando de buscarle una explicación pero que va en la línea de justificar, ¿no? Bueno, es que lo que pasaba antes de alguna manera dio pie a que ocurriera una dictadura. Tú ves que puede haber algún consenso y estoy pensando a propósito de lo que dice Octavio, principalmente la derecha, ¿no? Otros partidos también que participaron de la Unidad Popular han hecho, como dice también Octavio, sus reflexiones también críticas, ¿no? De lo que fue ese proceso, pero en el caso de la derecha eso no ha ocurrido. No ocurrió con los 50 años, ni siquiera se firmó una declaración súper genérica, salvo por lo que hizo el presidente Piñera, pero eso no lo vemos al día de hoy. Tú ves que es posible una transversalidad en ese sentido, decir, bajo ninguna circunstancia se pueden violar derechos humanos, se puede perseguir políticamente, la democracia no se puede interrumpir. Eso hasta el momento no lo hemos visto de todos los sectores políticos. A ver, a lo mejor esto pedir de todos es difícil, ¿eh? Yo estoy pensando en otras dictaduras, siempre van a haber personas, personajes que de una u otra manera van a reivindicar procesos que pueden ser traumáticos, ¿cierto?, para las sociedades. O sea, estamos viendo, por ejemplo, como sectores en Alemania, de alguna manera están tomando reivindicaciones respecto del nazismo. Entonces, yo creo que es difícil esta idea del todos. Pero sí yo creo que en la centro derecha chilena, en una gran mayoría de la centro derecha chilena, hay, sin lugar a duda, una valoración, un respeto a los derechos humanos, yo creo, desde el ICHU, desde el momento en que, cuando se celebraron, cuando se conmemoraron los 40 años del golpe, el presidente Sebastián Piñera habló de los cómplices pasivos. Fue criticado por su sector en ese momento. En ese momento, pero después hemos visto cómo la derecha, por ejemplo, lo tengo súper claro en Renovación Nacional, me parece que la UDI también lo hizo, todas las alusiones al golpe de Estado fueron sacadas de sus declaraciones desde el principio, que estaban inicialmente. O sea, ha habido, y yo creo que hay efectivamente hoy día un discurso de valoración a la democracia, de que los quiebres democráticos, sean como sean, inclusive ocupando mecanismos democráticos, son nefastos para las sociedades. Las dividen, y yo veo en términos generales, no lo voy a pedir en términos globales y totales, porque es muy difícil, y desgraciadamente vemos reivindicaciones que no nos gustaría ver, pero yo creo que hoy día sí, efectivamente, la centro-derecha tiene esa mirada, habla mucho, hoy día habla de dictadura, ya no estamos hablando del régimen, cuando uno escucha los discursos. Sí, todavía hay algunos que dicen gobierno militar. No, o sea, algunos, por eso te digo algunos, pero estoy pensando en la mayoría, estoy pensando en las generaciones, el tema del respeto a los derechos humanos, el no perseguir políticamente a la gente, porque eso, porque lo veo, digamos, uno lo siente así, que pueden haber personas y van a haber grupos, y que van a reivindicar, que inclusive van a justificar la violación a los derechos humanos, y la persecución política, desgraciadamente lo vamos a tener, y por eso es importante todo lo que tiene que ver con la promoción, con la educación en derechos humanos, con la educación en diversidad, y ahí también tenemos que hacernos una, yo no digo una autocrítica, tenemos que poner ese desafío por delante, por eso yo creo que hay que pensar, si bien tenemos que recordar el pasado, la memoria es muy importante, pero pensar en futuro, cómo vamos, ¿cierto?, construyendo estas cosas, yo en la centro derecha veo que, en términos generales, y hablo de la centro derecha, que lo voy a recalcar, sí hay una postura totalmente diferente a la que puede haber estado a principios de los años 90, donde inclusive había sectores que eran críticos y que hablaban de dictadura, pero había conflictos internos, o sea, recordémoslo, no voy a pensar en actores, pero las divisiones entre conservadores liberales, la ruptura que hubo, acordémonos, la propicción de la UDI, de Renovación Nacional en su inicio, que tuvo que ver con este tipo de cuestiones, pero hoy día yo veo una centro derecha y una generación que está con un discurso mayoritariamente más, que reconoce, digamos, que fue una dictadura, que reconoce que hubo violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, y que no son justificables en ningún caso ni en ningún lugar. Vamos a continuar con este tema, son las 9.4, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta en este radioanálisis de día 11 de septiembre del año 2024. Aguastrayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información visite su página web www.aguastrayen.com Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarrás, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio Que Piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio Que Piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros... El Último Café. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlo todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile premiada como radio fundamental de la música chilena 2024 Aire, todos los miércoles a las 22 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl El 11 de septiembre estamos con Montserrat Rolano, con Cristian Pertusset y con Octavio Avendaño Sí, de hecho estoy arreglando aquí el volumen de mi audífonos para escuchar bien a Octavio Octavio, solo para cerrar el punto Cristian decía algo súper razonable, decía que en ninguna sociedad se le puede pedir a todos así que uno entiende todos en un sentido literal pero igual en la pausa teníamos la conversación informal, por cierto ahora la llevamos a cabo al aire de qué tan hegemónica, qué tan mayoritaria o no es la derecha no pinochetista, vamos a decirlo así, la derecha no autoritaria Cristian sostiene que es la mayoría, que los sectores de la derecha que siguen reivindicando a Pinochet y al golpe son todavía minoritarios en el sector pero aprovechándome nuevamente de tu condición de sociólogo Octavio, quiero vincularlo y entendiendo que el sistema político es representativo con que habría, lo digo hipotéticamente en nuestro país un sector de la población ya no el sistema político que es autoritario o que es pinochetista o que enfrentados a la inestabilidad prefiere salidas duras que las salidas al estilo usando la jerga del primer bloque de los problemas de la democracia se resuelven con más democracia que sea una frase cliché pero que es bastante profunda en su significado ¿qué dirías sobre esto? ¿tenemos una base social pinochetista que es la que quizás explica la persistencia hasta el día de hoy de una derecha dura en el sistema político? Yo diría que más que una base pinochetista son bases que permiten justificar o reivindicar fórmulas de tipo autoritario creo que la fractura en diversas ocasiones sale a relucir hay varios estudios de opinión pública que demuestran que los elementos y los patrones culturales que predominaban en el contexto de los años 80 se mantienen posteriormente pasan desapercibidos en algunas ocasiones y también dentro de algunos estudios de opinión pública pero aquellos barómetros que han medido aspectos de la cultura cívica dan cuenta de tendencias hacia el autoritarismo en algunos sectores principalmente en aquellos sectores que adcriben a la derecha y hoy día podríamos decir también en sectores más despolitizados atención con esto porque hay ahí una suerte de caldo de cultivo a propósito de la crítica a la política a propósito de la crítica a los partidos o la baja identificación con los partidos en una franja importante de la opinión pública y en un sector importante también de la ciudadanía entonces creo que hay elementos que debiesen ser objeto de preocupación y de alerta porque la reivindicación autoritaria aparece en diferentes momentos desde luego que con el tiempo la figura y la reivindicación de la figura de Pinochet se va desdibujando incluso en sectores de la derecha pero eso no implica de que puedan haber ciertas preferencias hacia el autoritarismo sobre todo en momentos de crisis o en momentos de inestabilidad de inestabilidad política aparecen ese tipo de expresiones o afloran ese tipo de sentimientos en sectores de la opinión pública pero hay algo que yo quería destacar a propósito de la posibilidad o no del consenso y lo que significa una autocrítica del pasado cuando me refiero a la autocrítica yo no solamente estoy haciendo referencia al momento directo del golpe de Estado o los años del gobierno de la Unidad Popular donde vemos a sectores de la derecha que están conspirando que están saboteando el proyecto de la Unidad Popular desde el primer momento y que están llevando a cabo acciones incluso violenta patria y libertad la brigada Rolando Matos que estuvieron vinculados a grupos del Partido Nacional o que estuvieron vinculados a el alesandrismo el comando alesandrista del año 70 me refiero también a las responsabilidades que un sector de la sociedad sobre todo aquel sector que siempre defendió privilegios en periodos anteriores digamos tiene responsabilidades desde el punto de vista de oponerse a los procesos de transformación oponerse o limitar las posibilidades de la democratización de la sociedad chilena y también tomar en consideración la fragilidad que siempre tuvo el sistema democrático en nuestro país por un lado está esta responsabilidad que le acabe a los sectores más conservadores de la sociedad chilena que se opusieron a los cambios a diferencia por ejemplo de los partidos tradicionales uruguayos que desde un primer momento a principios del siglo XX llevaron a cabo un importante proceso de democratización impulsaron reformas sociales o impulsaron digamos lo equivalente a un estado social en un país como Uruguay y en Chile eso no ocurre con la derecha o con los sectores tradicionales ni siquiera con los sectores social cristianos que adcribían a la doctrina social de la iglesia y que pertenecían al partido conservador se oponen en definitiva a procesos de transformación y por otro lado las fragilidades que tuvo también el sistema democrático recordemos que desde el año 38 hubo intentones de golpes de estado en nuestro país en diferentes momentos las últimas intentonas de golpes de estado antes incluso de este movimiento del general Bioc en el año 69 durante el gobierno de Frei Montalva pero las últimas intentonas de golpes de estado se produjeron antes del gobierno del presidente Carlos Ibáñez antes del año 52 incluso durante los primeros años hubo movimientos en las fuerzas armadas que trataron de presionar al presidente Ibáñez por evitar giros en sus propuestas programáticas entonces hubo siempre presión por parte de los militares o por parte de algunos sectores que quisieron desestabilizar al país en la derecha recordemos que existió un sector de corte nacionalista corporativista que muchas veces estuvo detrás de esta intentona golpista en la década del 40 y parte de los años 50 los quiero llevar a otro tema solamente como comentario a raíz de la alusión que hacía Octavio del caso uruguayo porque ellos también conmemoraron sus 50 años el año pasado también tuvieron un golpe de estado el año 73 y lo que ocurrió en Uruguay fue bien distinto a lo que pasó en nuestro país con presidentes de izquierda junto al actual mandatario Luis Lacalle Pou que es de centro derecha sabemos y en una declaración conjunta también un acto bastante sobrio pero que da cuenta también del consenso que yo te planteaba Cristiana y uno se pregunta bueno ¿por qué no podemos ser como Uruguay? no solamente en lo futbolístico ¿para qué vamos a hablar de eso? pero ¿por qué no podemos tener también ese grado de acuerdo? que es una pregunta que queda ahí todavía vigente puedes agregar algo respecto de eso pero los quiero llevar inmediatamente al tema de ya no sé muy bien cómo catalogarlo si Hermosilla Vivanco Chadwick la crisis del sistema judicial pero como tú decías Pato al final de la entrevista con el ministro Cordero todos los días van surgiendo nuevos antecedentes el último fue un artículo que sacó ayer en la noche el diario La Tercera a propósito de este llamado caso audio caso Hermosilla donde da cuenta que la comisión para el mercado financiero reconoció que el ex ministro Andrés Chadwick intercedió por la empresa de los Sauer cosa que en rigor no es algo ilegal a propósito también de la distinción que hace el ministro entre lo legal y lo político pero sí da cuenta de este vínculo y de la manera de operar que tenía la alianza Chadwick Hermosilla ayer hubo una defensa ayer y el lunes también de parte de Chile vamos hacia Andrés Chadwick salvo quizás la candidata presidencial del sector que se ha desmarcado un poco de esa defensa corporativa podríamos decir porque es un militante de su partido pero bueno esto pone en una situación delicada al sector así lo interpretan varios analistas lo decía Tomás Duval también aquí a principios de la semana ayer hubo un intento de una sesión especial para abordar este tema la oposición no dio el quórum y hay una evidente incomodidad en el sector ahí Cristian ¿cómo ves esto? desde el punto de vista político sabemos que lo judicial tiene su cauce paralelo bueno sin lugar a dudas es un tema que complica políticamente al exministro Chadwick yo aquí creo que hay que tener ojo con un tema muchas veces decimos por qué que complica el sector o complica el partido yo creo que ahí hay que tener ojo o sea no porque el exalcalde Daniel Jado esté formalizado por un caso se está investigando es el partido comunista a eso es lo que quiero ir pero el partido comunista defendió institucionalmente a Jado pero yo más allá de eso de lo que quiero decir que no involucra o sea esto no tiene por qué afectar a los partidos en general obviamente y políticamente afecta a un personaje reconocido y con mucha fuerza dentro de la centro derecha ex senador ex ministro de estado bueno ex diputado también creo que tiene y ahí yo yo comparto un poco lo que decía la alcaldesa de Lismatey yo creo que ya es momento que de alguna manera él plantee y diga efectivamente que puede que puede haber intervenido a lo mejor o sea lo que hablan del llamado ya lo lo reconoció el consejero iglesia cierto entonces por qué lo hizo puede haber sido por un tema amistad es una consulta no lo sé pero obviamente eso tiene que irse aclarando para sacar o transparentar todo lo que está sucediendo porque hay aristas como bien lo decía el ministro lo conversaba con Patricio se está se está acá mezclando lo judicial con lo político y hay todo un tema y creo que tenemos que ir aclarando porque además aquí hay un hay un desafío institucional súper importante de cómo vamos mejorando todos estos toda nuestra arquitectura institucional cierto y yo creo que eso es lo que tenemos que más allá de los temas judiciales pero eso también no lo podemos perder de vista cómo avanzamos en mejorar todo lo que está pasando y muchas veces nos quedamos más lo voy a decir en buen chileno en el cahuín en la cosa que creo que los actores quienes están hoy día siendo de alguna manera nombrados en esto puedan plantear sus cargos y descargos pero también no perder de vista que tenemos que tener profundos cambios en nuestra arquitectura institucional y eso es lo que tenemos que una sola pregunta antes de darle la palabra a Octavio tú dices que no habría por qué tomarlo vinculado directamente con un sector o sea yo entiendo que hay un problema de fondo que excede a las personas pero en rigor todas las personas cuyas que han sido mencionadas judicialmente en este caso pertenecen a Chile vamos la hipótesis que hay sobre Hermosilla es que sería un operador político Andrés Chadwick pero no en cualquier contexto en el contexto de ministro del interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera adicionalmente está el ministro Ward también claro en el mismo periodo entonces para decirlo bien directamente claro se está señalando a Chadwick pero en el fondo lo que se está señalando es cómo trabajaba por debajo el gobierno de Sebastián Piñera entonces la derecha no tendría que pronunciarse políticamente sobre esto porque citando la misma línea argumental del ministro Cordero lo que él decía jurídicamente es cierto que existe la presunción de inocencia pero en una dimensión política aferrarse a la presunción de inocencia podría ser más bien un resquicio para no asumir las responsabilidades políticas que corresponden a la luz de los antecedentes conocidos mira yo voy a ser súper claro en esto y estaba recordando yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en pensar o hablar que había una lógica de operación en un gobierno puede haber sido una lógica hipotéticamente por eso hay que tener cuidado y por qué lo estoy planteando en este mismo sentido estaba recordando justamente porque cuando hablamos de esta lógica o lo tratan de poner en un sector que fue creo que el mismo error que tuvo la actual oposición cuando con el caso de democracia viva trató de llevar todo el tema a un partido político establecer una lógica de operación de un partido político para financiarse de un ministro en particular yo ya son acusados además entonces muchas veces por y en qué lo estoy en qué lo planteo muchas veces por tener ciertos réditos políticos y tratar de englobar una cosa en definitiva empieza no solamente un enlodamiento de un sector político de un partido político sino un enlodamiento y yo creo que ahí los actores políticos hemos sido poco criteriosos un enlodamiento de toda hablemos la clase política o todos los actores que están en la política entonces eso además tomando lo que hablamos al principio eso además va perjudicando o va generando desvalorizaciones respecto a la democracia entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto por eso yo digo yo creo que los actores políticos por su beneficio y también porque de alguna manera representan al sector deberían hablar estoy totalmente de acuerdo y decir claramente si hubo no hubo conflicto de interés en lo que hicieron por lo que se sabe las llamadas las hace en algún momento ya cuando no era ministro yo no voy a entrar a defenderlo yo no soy su abogado creo que deberían hablar por una cosa política ¿cierto? pero hay que tener mucho cuidado con esta lógica que muchas veces tratamos de hacer como que todos los actores todos los yo trabajé en el primero y en el segundo gobierno de Sebastián Piñera en diferentes partes una muy técnica la última vez pero no había una lógica ni había una orden que nos dijeran oye tienen que actuar de esta manera no había un modo operandi eso lo quiero decir entonces tenemos que tener cuidado porque esto además lo quiero reivindicar va enlodando no va enlodando el sector va enlodando la lógica fíjate que la frase que uno ve de alguna manera en encuesta es que todos los políticos son iguales la gente en términos generales que es menos la que participa en política y que tiene una vida política más activa cree que la política y a mí me pasa no sé en los cumpleaños familiares no si todos los políticos son los mismos y de diferentes sectores digamos o con los amigos entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto puede haber personas que sin lugar a dudas han cometido errores delinquidos inclusivemente han tenido problemas éticos como tú lo planteas la diferencia entre lo jurídico y lo ético sin lugar a dudas y tenemos y tenemos que ver justamente cómo vamos mejorando esas cosas para que no vuelvan a ocurrir y esto de meter todo en el mismo saco aumenta la desafección también hacia la política Octavio yo diría que esto no solamente afecta al sistema político sino que tiene implicancias mucho más sistémicas está afectando también al poder judicial es mucho más profundo lo que está ocurriendo acá que el caso Penta el caso Penta tenía que ver con financiamiento de la política pero acá estamos hablando de un conjunto de aristas de tráfico de influencia de posicionamiento en determinadas en determinados ámbitos en determinados cargos en el poder judicial además de las implicancias que esto tiene para el funcionamiento del sistema político y en ese sentido creo que es algo que no tiene precedente que puede que todavía no conocemos las aristas y la magnitud de 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 todo lo que se está investigando finalmente coincido sí que hasta el momento quienes más están siendo afectados son sobre todo en lo que respecta a los vínculos en el sistema político es son los personeros de Chile Vamos claramente y aparecen dos personeros directamente involucrados aparece el ex presidente Sebastián Piñera y el ex ministro del interior Andrés Chadwick de manera que Chile Vamos y otros ministros que participaron del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera entre ellos Felipe Ward de manera que es ese sector el que hoy día aparece directamente involucrado y podría ser más afectado porque si bien digamos se nombran otros personeros u otras figuras de un espectro político diferente eso tiene que ver más bien con con el carácter transversal que tenía Luis Hermosilla en tanto lo vista o en tanto su capacidad para de desenvolvimiento su desenvolvimiento era transversal pero finalmente los vínculos y el involucramiento se produce con personeros de Chile Vamos en eso creo que es bastante elocuente lo que está ocurriendo en el último tiempo no sabemos hacia dónde va no sabemos cómo va a terminar esto y hacia dónde va a salpicar finalmente puede salpicar hacia el conjunto de la clase política y puede seguir salpicando dentro del poder judicial lo más probable puede que esto termine como una suerte de tangentópolis si es que efectivamente es transversal si es que no lo es va a afectar principalmente al espectro de la derecha recordemos también que Ángela Vivanco viene de ese sector estuvo vinculada a renovación nacional en el último tiempo y antes venía inicia su carrera de la mano de Francisco Javier Errazuriz de hecho fue fue una importante dirigente de la unión de centro-centro de Francisco Javier Errazuriz y posteriormente se pasa a renovación nacional entonces el espectro de la centro-derecha es el que hoy día está siendo más afectado por el caso Hermosilla pero todavía no sabemos hacia dónde cuál va a ser finalmente el resultado de toda la investigación Sí el ministro Cordero se quedó chico con esto de la caja de Pandora parece ser como una galaxia de Pandora con todos los antecedentes que íbamos conociendo día a día Bueno estamos llegando al final del panel le vamos a agradecer a Octavio Bendaño Octavio muchas gracias por tus análisis por tu tiempo por tu apoyo El caso Hermosilla anula hasta la conmemoración del 11 para que se den cuenta Imagínate Cristian Pertucé muchas gracias Muchas gracias a ustedes un placer estar acá Vamos a ir a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes con más conversaciones en un día especial como este Vamos y volvemos